Informe de realidad. ¿Acaso importa? ¿Cuál es el objetivo de grabar estos informes si no los va a escuchar? Perdimos el control del punto cero. ¿Sabe qué significa eso? Yo diría que no, porque no está haciendo nada. Le dediqué mi vida a la orden. Lo he dado todo. ¿Y para qué? ¿Para quedarme de brazos cruzados mientras se acaba la realidad? No somos así. Al menos yo no lo soy. Ya no más.